Existe preocupación en la Fiscalía General de la Nación por la falta de fiscales, especialmente en Montevideo. En un comunicado emitido ayer, la Fiscalía General de la Nación señala, por un lado, que la fiscal de fragancia de decimosegundo turno, la doctora Gabriela Fossati, solicitó licencia médica por 15 días a partir del sábado 4 de marzo de 2023. Posteriormente a ello, envió dos notas por correo electrónico al fiscal de corte, Juan Gómez, con diferentes solicitudes. Para mantener la regularidad del servicio, en ese lapso, las causas que investiga la Fiscalía de Fragancia de decimosegundo turno serán atendidas por la Fiscalía de Fragancia de noveno turno, que es la subrogante natural. A modo de reforzar el equipo de la Fiscalía de flagrancia de noveno turno, que deberá momentáneamente hacerse cargo de dos fiscalías, se dispuso que un fiscal adcripto se sume a las tareas investigativas. En este contexto, dice el comunicado, el fiscal de corte estima conveniente recordarle al sistema político la importancia de que se provean las vacantes de fiscales que están pendientes, a fin de brindar el mejor servicio a la población. ¿De qué estamos hablando? Bueno, según el diagnóstico de la Fiscalía, faltan 15 fiscales adcriptos, 5 fiscales de Montevideo y 4 fiscales departamentales. Dicho trámite de venia se encuentra, dice el comunicado, en la mayoría de los casos, a estudio del Poder Legislativo y en algunos casos ya pasó por esa instancia y se encuentra en el Poder Ejecutivo. Vamos a profundizar justamente en este tema sobre esta preocupación que se manifiesta desde la Fiscalía por la falta de fiscales. Estamos para eso en comunicación con el doctor William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales. Doctor Rosa, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buenos días, Emiliano Romina, quien ande por allí. ¿Cómo les va? Muy bien. A ver, una primera consulta. ¿Por qué se dan estas vacantes que ahora están en consideración del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo? Bien, hay que entender que la cantidad de fiscales, quiero explicar que la cantidad de fiscales en el país son 350. Son 350 cargos aproximadamente de fiscales, o sea que para proveer un cargo de fiscal tiene que haber un nombramiento, una propuesta de parte de la Fiscalía, una designación del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República y una venia otorgada por la Cámara de Senadores por tres quintos. Ese trámite, que lleva muchos meses, lo que hace es cuando se requiere, ya sea de la veña de un fiscal adscrito, ya sea de un fiscal departamental, ya sea de un fiscal de Montevideo, lo que hace en ese lapso entre que está la propuesta y termina con el nombramiento y la toma de posesión, todo ese lapso que pasa y el cargo queda vacante. Ese cargo que queda vacante en una cantidad finita y muy escasa de fiscales, lo que hace es impactar en el trabajo de los otros. Pensemos en un equipo de fiscalía de Bella Unión, hay tres integrantes, hay un traslado, hay un ascenso y se genera una vacante. Eso impacta en que el equipo está disminuido, muchas veces está disminuido en uno, muchas veces está disminuido en dos personas y hay casos en que un equipo completo es faltante. En una fiscalía, imagínese todo el impacto que tiene eso en la dinámica de trabajo y esto se da por los plazos que se demoran en las veñas. O sea, una cuestión administrativa que a nosotros siempre nos preocupa muchísimo que el sistema político, digo el sistema político porque en esta trayectoria de la designación incide tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, tome conciencia de que es necesario tener mucha celeridad en esos nombramientos. Y un apunte allí, ¿hay algún aspecto que explique por qué se están dando estas vacantes? ¿Por qué se está dando este aumento de vacantes? Bueno, pasa que hay personas que se jubilan, eso ha pasado, tal vez no es el término más feliz que voy a utilizar, pero hay un recambio generacional, podríamos decir, dentro de la fiscalía de un montón de compañeros que se acogen a los beneficios jubilatorios y eso genera vacantes. También pasa muchísimo que este es un trabajo que es muy desgastante y estresante desde el punto de vista físico y emocional y eso genera que muchas veces el impacto en la salud de los colegas sea terrible. Esto nosotros lo hemos significado desde el día uno en que se puso en funcionamiento el nuevo código del proceso penal, que no es tan nuevo, ya lleva 5 años, lo hemos denunciado en que esto repercute en una cuestión de salud de los trabajadores fiscales. O sea, ustedes tienen contratado que a partir de que se empezó a aplicar el nuevo código del proceso penal, ¿se ha dado un incremento de que, por ejemplo, de certificaciones médicas concretamente? Bueno, nosotros lo tenemos de la experiencia de que nos cuentan nuestros compañeros y mucha gente que también se sobreexige respecto de esto, o sea que ante la sobreexigencia, en tanto a lo físico y a lo emocional, llega un momento que la consecuencia es peor, porque si en vez de tener un parate el funcionario le sigue dando cuerda, cuando esto tiene su explosión, podríamos decir, en la salud del colega, ya requiere una certificación que por un tiempo, porque el médico que lo atiende, el psiquiatra, el médico de medicina general, el cardiólogo, lo que sea, es decir, no, usted tiene que parar, 15 días, un mes, porque su salud se lo está pidiendo, y eso también genera una vacante. Entonces, todas esas situaciones hacen que los equipos no estén completos, no hay cargos de suplentes más que uno para todo el país. Ese es otro punto, ¿no? Hay inexistencia de fiscales suplentes, dice, con esa excepción de uno. Hay aproximadamente 101 o más de 100 unidades fiscales en todo el país, sedes de fiscalías en todo el país, y una persona que está dispuesta como fiscal suplente para cubrir esas vacantes. Lo hemos pedido al Parlamento, hemos dicho en todos los idiomas, hemos pedido, por favor, que se piense en esta situación, ya no pensando en el funcionario, ya hemos dejado de apelar, ah, bueno, el desgaste que tiene en el funcionario, sino en el impacto que tiene en el trabajo que realiza la fiscalía, en la eficacia que tiene la fiscalía, en los tiempos que tienen las fiscalías para llevar adelante y el buen funcionamiento del servicio. Ese es el argumento que le hemos expresado al sistema político y no hemos tenido respuesta respecto de los cargos de fiscales suplentes. Pero eso implicaría, sí, crear nuevos cargos. Crear cargos de suplentes, claro. Nosotros entendemos que hoy día, operativo... Digo, porque las vacantes es otra cosa, ¿no? Ahí estamos hablando de, bueno, ya recursos que estarían disponibles, pero que se necesita nombrarlos, efectivamente, que se les dé trámite a esa venia. En este caso es crear cargos. Imagínese el alivio que sería para el servicio, para el servicio, si hay tres cargos más de suplente operativo que cuando se da la vacante, no es que la fiscalía queda menguada en su personal, sino que va una persona a cubrir. Y la realidad implica que el cargo de suplente, en esta nueva realidad, la compañera que está ejerciendo ese cargo no ha parado. O sea, siempre tiene un lugar, un incendio donde hay que ir a pagar. Y muchas veces se elige dentro de todos los lugares en donde hay una vacante cuál es la más urgente, donde hay un caso más urticante, o hay una vacante de mayor tiempo. Entonces, eso que tiene que elegir la fiscalía como si tuviera que priorizar entre una fe de otra, cuando los ciudadanos que acuden al sistema de justicia somos todos iguales, entonces esa priorización que tiene que hacer la fiscalía por la escasez de recursos, se vería aliviada si se tomara la decisión de crear estos cargos de fiscal suplente o de crear otras fiscalías donde hay fiscalías de turno único. ¿Cómo afecta, digamos, en el día a día esta carencia de fiscales? ¿Puede ponernos un ejemplo de su propia situación? Sí, cómo no. Mire, en este momento hay una compañera que está acogida a la licencia médica en la fiscalía de la fiscalía de florencia de décimo segundo turno. Se ha dispuesto que lo cubra su urbante natural, como decía usted, el fiscal de noveno turno, y la fiscalía, a los efectos de apoyar esa fiscalía también, la que tiene a la compañera en licencia médica, ha dispuesto que una fiscal adcripta vaya a esa fiscalía. Esa fiscal escripta es de la fiscalía que yo trabajo. Entonces, nuestro equipo queda menguado en este momento, el equipo de flagrancia de tercer turno, el equipo de flagrancia de noveno turno también queda disminuido porque el fiscal titular tiene que atender dos fiscalías con las complejidades que tiene esa fiscalía que puede tener respecto de casos y a su vez la fiscalía original también tiene su equipo disminuido. Entonces, esto genera un impacto que la normalidad con la que se llevaría el trabajo en estas tres fiscalías está afectada y esto es porque se produce una vacante. Imagínense esto replicado a las fiscalías de violencia doméstica y género en donde hay vacantes de hace muchísimo tiempo. Desde hace muchísimo tiempo que hay vacantes ha llegado a haber hasta tres fiscalías sin titulares y todo eso en la fiscalía cuando hubo un compañero sometido a un procedimiento administrativo que era el titular de una fiscalía, una fiscal ascripta se encargaba de esa fiscalía con el impacto que eso tiene. Cuando hubo el nombramiento de una ex colega en otro cargo dentro del Estado, o sea que quedó vacante también esa fiscalía de violencia doméstica y género, también eso fue afrontado por los fiscales ascriptos. Imagínense todo eso, el impacto que tiene, no ya en los funcionarios, sino pensando en el justiciable, en el que presenta una denuncia y que lamentablemente por la escasez de personal no se puede atender su denuncia, su caso en tiempo y forma. Doctor Rosa, el otro día, bueno usted lo mencionó recientemente que le han pedido al Parlamento en más de una oportunidad, el comunicado de fiscalía es contundente en ese sentido, de hacer entender al sistema político la necesidad de que las veñas se procesen de la manera más rápida posible. ¿Ustedes tienen información, tienen una explicación de por qué se tranca tanto las veñas en el Parlamento? ¿Por qué se trancan tanto? Yo creo que puede pasar a veces por no tener una real dimensión del impacto que tiene esta problemática. Pensemos que las comisiones dentro del Parlamento diseñan un orden del día que tiene que ver con el estudio de proyectos de ley, nombramiento, y esto es una cuestión de mero trámite, podríamos decir, y a veces esas cuestiones de mero trámite terminan quedando de forma secundaria en el orden del día que tienen las comisiones. Creo que es importante que se tome real dimensión de la importancia que esto tiene. Nosotros en algún momento hemos ido al Parlamento a explicarlo en otra legislatura y ahora nos vimos en la necesidad de pedirle una reunión a la Comisión Permanente para, en el momento que estaba en funcionamiento la Comisión Permanente, ahora ha vuelto a la normalidad del Parlamento, le pedimos una audiencia para explicarle todo esto que les estoy comentando a ustedes y a la gente la necesidad de tomar dimensión del impacto que tiene que un hecho meramente administrativo que tiene que ver con una veña, que tiene que ver con una designación, con un trámite que se da en el Ministerio de Educación y Cultura, la demora en ese trámite el impacto que tiene en el funcionamiento de un servicio. Y pensemos que después hay muchas veces una mirada crítica respecto de los tiempos que tiene la Fiscalía en llevar adelante sus casos, tanto del sistema político como de la ciudadanía, pero muchas veces creo que si tenemos, si el sistema político tiene en su mano, el Poder Ejecutivo, un Ministerio, el Parlamento tiene en su mano la posibilidad de contribuir también a aumentar la celeridad de la Fiscalía, creo que debería tomar en cuenta esto y proceder a las designaciones, a los nombramientos, a la aprobación de las veñas, para que la Fiscalía pueda cubrir estas vacantes. Doctor William Rosa, Presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias a ustedes, a las órdenes, que pasen muy bien.